Marote, ¿cómo se lo tomaron tus hijos, los chicos? Porque vemos, por supuesto, las redes sociales el cariño con Robert y que los chicos están contentos, pero ¿cómo se lo tomaron ellos? Imagino que bien, pero bueno, es una pregunta. Bien, re bien. Están acostumbrados igual a familias grandes, porque tienen hermanos por un lado, hermanastros. Así que somos un montón. Están muy, muy cancheros con el tema, ¿eh? Claro, uno se preocupa con la Navidad. Así que sí, están todos ansiosos, esperando. La familia ensamblada, Carolina, claro. Claro, Navidad, familia ensamblada, 28 pibes. Sí, claro. Los regalos. Y algún canje de juguetes, algo ahí que nos salve. Sí, sí, Gastón, dale. No, Carolina, ¿qué tal? Quería primero felicitaciones, hago extensivas las felicitaciones, como decía el pollo. Y quería preguntarte, porque cada embarazo es distinto, ¿viste? Y siempre hay alguna característica saliente en cada uno de ellos. En este caso, ¿cuál sería esa característica? ¿Qué es lo destacado por encima de los demás? No por encima, sino diferente a los demás. ¿Te da más sueño? ¿Te cuesta más? No sé. No, no, diferente no, es igual que todo. ¿Tuviste sueño en todo? ¿Alguna característica que no tuviste en los otros? No sé. No, no, las mismas de todas. Vomité un montón al principio. Me quedaba con una mantita en el baño, porque no llegaba a ir y volver, así que directamente me quedaba ahí. El sueño, que es normal también. No, no, algo distinto no.